Ascesis 1. La ascesis es un conjunto de prácticas y hábitos que sigue el asceta para conseguir la perfección moral y espiritual. Proviene del griego asquisis, asquesis. Significa ejercicio, disciplina espiritual, preparación para una prueba. El término ascesis procede originalmente de la práctica gimnástica, específicamente para designar los ejercicios físicos preparatorios del gimnasta antes de una competición deportiva. Pronto se le dio una significación moral e incluso religiosa. Bajo esta perspectiva, se refiere a un ejercicio incesante, una lucha por el perfeccionamiento interior, un infatigable entrenamiento para ofrecer principios anímicos armoniosos al servicio de modelos arquetípicos y divinos. Siguiendo la propuesta órfica y pitagórica, Platón aplicará la ascesis al ámbito del rigor moral para referirse a la liberación del alma de las cadenas corporales. Así puede el alma elevarse a la auténtica realidad o mundo de las ideas. De hecho, Platón fue uno de los principales defensores del ascetismo como disposición necesaria para la perfección del ser humano y el cumplimiento de su destino sobrenatural. Los estoicos utilizaron la ascesis en un sentido similar, dos puntos, como ejercicio de abstinencia para controlar las pasiones y el pensamiento, necesaria para el autodominio y la felicidad. La ascesis como ejercicio de privación y alejamiento de lo sensible es común en muchas religiones como medio para conducir el alma a la unión con lo divino. Por consiguiente, la práctica de su cuidado y transformación favorece el proceso de divinización que se denomina teosis. Entonces, la propuesta moral de renuncia a los placeres y apetitos corporales con el fin de purificar o elevar el alma del mundo sensible al mundo espiritual la encontramos en la religión órfica, en el pitagorismo, en la filosofía de Platón y después fue utilizada por el cristianismo, donde toma una dimensión más trascendente. Si bien la ascesis antigua, pagana y filosófica, buscaba la adquisición y asimilación de la verdad en uno mismo, junto con el acceso a la realidad de este mundo, en el cristianismo predominará la renuncia a la realidad o la preparación para otra realidad, promoviendo la ascesis de una manera diferente, sirviéndose de una vida virtuosa, alcanzable por la oración, meditación, expiación y mortificación física. 2. Profundizando en el núcleo primigenio del asetismo, éste considera que el ser humano está escendido en dos partes distintas, opuestas y hostiles entre ellas, dos puntos, el cuerpo y el alma. Pero el alma es lo más propio, es el origen y destino sobrenatural, por ello debe ser nuestro foco de atención. En otro orden de cosas, la filosofía es la forma de pensamiento que se interroga acerca de lo que permite al sujeto tener acceso a la verdad, determinando las condiciones y límites. Para Platón, la práctica de la filosofía es una forma de ascesis. En cambio, podríamos llamar espiritualidad a la búsqueda, la práctica, la experiencia por la cual es el sujeto, efectúa en sí mismo las transformaciones necesarias para tener acceso a la verdad. Transformaciones que son detonadas por las purificaciones, las ascesis, las renuncias, las conversiones de la mirada, las modificaciones de la existencia, entre muchas otras. Estas se constituyen no para el conocimiento, sino para el sujeto, para el ser mismo del sujeto. Este esfuerzo es el precio pagar por tener acceso a la verdad. Esa conversión y transformación puede hacerse con la forma de un movimiento que arranca al sujeto de su estatus y condición actual. Dos puntos. Movimiento de ascensión del sujeto mismo, movimiento por el cual, al contrario, la verdad llega a él y lo ilumina. Ese es el movimiento del Eros, amor. Pero otra gran forma para poder acceder a la verdad es un trabajo. Dos puntos. Trabajo de sí sobre sí mismo. Una elaboración de sí sobre sí mismo. Una transformación progresiva de la que uno es responsable en una prolongada labor que es la de la ascesis, asquesis. Eros y asquesis son las dos grandes formas mediante las cuales se concibieron en la espiritualidad occidental las modalidades que posibilitan al sujeto transformarse para llegar a ser por fin sujeto capaz de verdad. Psicodibum promueve la asquesis por medio del Eros. Ascesis